El que fue sembrado entre espinos, todos digan espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. El afán es como un espino, es como que te rodees de una planta llena de espinas. El afán es una emoción súper, mega, archi, negativa que consume aún tu cuerpo. Ese es el afán. Si el afán está presente, es imposible crecer espiritualmente porque cada palabra que recibo se ahoga y no hay crecimiento espiritual correcto que no venga de las escrituras. Por ejemplo, hay gente que dice deberíamos de ser más espirituales, yo diría que deberíamos de ser más bíblicos porque espirituales también son los satánicos. ¿O no? Tienen su sistema de adoración, de sacrificios, de ofrendas, todo. Son espirituales, espirituales es un brujo. Entonces cuando tú decís hay que ser más espiritual, ni siquiera sabes qué estás diciendo. Simplemente es una frase lanzada al viento como para presumir que yo quiero ser espiritual. Hay que ser escritural. ¿Me estoy explicando? Y entonces voy a ser espiritual, escrituralmente espiritual, pero no puedo ser espiritual como Dios quiere que sea sin las escrituras. Si leyeras la Biblia como has leído el libro de texto de tu profesión universitaria, otro gallo te estaría cantando y otro sol verías en el amanecer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto debo tratar el afán y debo conocer de riquezas porque si no me van a engañar y se van a robar la palabra que Dios tiene para mí. La palabra que creó el universo, la palabra que va y no regresa vacía, la palabra que envía y sana a la gente, esa palabra no puede crecer en un corazón afanado. Así que todo el mundo diga como dijimos anoche, hakuna, matata, relax, no sé si me explico. ¿A quiénes de ustedes les han puesto una inyección? No sé si es mala palabra aquí, pero está en el mismo lugar en todos nosotros, en una nalga. La tengo en el mismo lugar que la tenés vos, tranquilo. ¿Sí? ¿Qué te dice el doctor? Suave, relájese. Está tenso, está tenso, está tenso, relax, relax. Peor esas que son para los nervios, que son como aceite, santo. Así se le hace el pie a uno cuando... Hace poco me pusieron una y yo había estado tan tenso, ¿verdad? Por un ejercicio que hice, pero tenso, que cuando la hoja entró hizo... Ya, si te pones tenso en tus emociones, no la lográs. Las tensiones de la vida se manejan de forma relajada. Dije ayer, al punto que la gente te crea un irresponsable. Pero como no es a él al que le van a meter la inyección, relájate vos, que él mire qué hace cuando le toque. Entonces, ojo acá pues, ahora voy. Hoy quiero dejar claro si la riqueza es buena o es mala. Y si vamos a ser sinceros o hipócritas. Yo tengo amigos que me dicen, es que yo no quiero una iglesia grande, Cash. No querés o no podés. Porque yo tampoco quiero jugar en la NBA basquetbol. Pero con esta estatura. Es decir, cuando la gente dice, es que yo no quiero, presume de humildad. Cuando lo que es, es un gran orgulloso. Yo no quiero el Mundial de fútbol. O no sé patear la pelota. Y hay gente que dice, yo no quiero ser rico. No podés o no querés. ¿Cuál de las dos es en realidad? Porque si no querés, pero podés, yo te rogaría que lo logres y después se lo regalés a los pobres. Pero andar presumiendo que no querés lo que no podés. Esa es la voz del pequeño hipócrita que todos llevamos dentro. ¿Me estoy explicando acá? Yo no quiero casarme con una modelo, pero si estás más feo que un susto. Dejá de presumir que no querés. No podés, papá. La vez pasada me regañó un pastor. Uno más. Me dijo, ¿usted por qué hace bromas en medio de la unción? Yo le dije, ¿y usted por qué es tan serio y no tiene unción? Explíqueme. Así soy, mis hermanos, y me gusto mucho yo mismo. Estoy cómodo conmigo, no sé si me explico. Proverbios 22.4. A ver, todo el mundo, Proverbios 22.4. Quiero que lo lean, junto conmigo. ¿Está ahí? Y está, todos pues. Riquezas. ¿Cómo? ¿Qué dice el primero? Repítelo. Ahora sigue. Honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahora di conmigo, remuneración, pago, recompensa de la humildad. Entonces, humildad y pobreza no son lo mismo, orgullo y riqueza tampoco. El orgullo y la humildad se llevan en el corazón, la riqueza y la pobreza en la billetera. Punto. Sepáralo. Porque hay pobres muy orgullosos y hay ricos bastante humildes también. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice, riquezas, honra y vida. A ver, repitamos esas tres. Dí conmigo, riquezas, honra y vida. Ahora di conmigo, Dios quiere que haga mi riqueza de forma honrada sin perder la vida. Eso se llama prosperidad integral. ¿Lo repetimos? Dios quiere que haga mi riqueza honradamente sin perder la vida. Este verso lo deberían de tener ustedes en un cuadro, en sus oficinas, en el refrigerador de la casa, en todos lados cuando te levantes. Porque la voluntad de Dios es darte riqueza como una recompensa a tu humildad y al temor de Jehová o el respeto. Pero si tú tienes riquezas de forma deshonrada, no es Dios el que te la está dando. Ahora, tú podrías tener riqueza de forma honrada y estar perdiendo la vida con una enfermedad causada por todo el trabajo que tenés para crear la riqueza. Eso tampoco es de Dios. Entonces Dios quiere que seas rico. Sí, ahí dice. No soy yo. Yo no escribí la Biblia. No se pelee conmigo. Si quieres resucite a Salomón y agárralo el cuello, hágalo con él. Pero él te quiere dar riqueza, pero no de forma deshonrada y deshonesta. La deshonestidad va de mil formas en la economía. Si nosotros comprendiéramos esto, ¿no tendríamos en el mundo los gobiernos que hoy tenemos? ¿No habría corrupción? Todo ese tema mundial de la corrupción, ¿tiene o no tiene que ver con el dinero? Entonces aprendamos de esto, porque ¿y si sos el próximo? La vez pasada estaba yo comiendo en un restaurante con hermanos. Y yo invité, y cuando invito me dicen, hermano, pastor, imagínate, pastor, si no vas a usar la factura, la puedo pedir a mi nombre. O yo le digo, espérame, espérame, si querés la factura a tu nombre, vos pagá. Lo que me dijo es que lleva una doble contabilidad. Estás perdiendo la posibilidad que Dios sea el que te dé la riqueza. La otra vez con otro hermano. Fuimos a un parque de diversiones en Guatemala. Juan Diego estaba pequeño, rubiosito. Juan Diego fue muy rubio desde niño. Hasta ahorita todavía voy a hacer una prueba de DNA. Pero estábamos ahí. Y entonces teníamos que pagar, pero el que iba adelante no tenía que pagar porque tenía derecho a entrar. Y me dijo, pasame a Juan Diego, lo paso como mi hijo. Espérate, le dije, ¿cómo así? Le dije, no. Si dejo que lo pases como mi hijo, de hoy en adelante lo mantienes vos. Imagínate, mi hijo va a decir, mi papá por ahorrarse unos centavos, me hizo pasar como el otro. Lo peor. Y sin duda que yo soy el papá, si no es el otro. Esos son pequeños ejemplos de cómo algunos hermanos que aplauden y cantan en las iglesias están haciendo su riqueza de forma deshonrada. El otro ejemplo es que no tienen tiempo para descansar, no tienen tiempo para el Señor, se enferman tanto que están perdiendo la vida por la riqueza. La riqueza no puede ser aquello que te lleve a perder la vida. La riqueza Dios te la da para disfrutar la vida. Casi vas a aplaudir que sea bien. Entonces, primera cosa, hago una pregunta. Si Dios dice que es una recompensa de parte de él, ¿la riqueza es buena o mala? ¿Por qué lo dicen? Ves que tenés trabado la cabeza. ¿Es buena o mala? Si viene de Dios. ¿Cuál es el problema? Ríanse más porque ahorita viene más. Primera Timoteo 6.17. Le dice Pablo a Timoteo. A los ricos de este siglo manda. ¿Sí? Por lo tanto, si no eres rico, te puedes olvidar del verso. Pero como vas a llegar a ser uno. Aprendételo. Amén. Cuando yo lo leí a los ricos de este siglo, dije, no es para mí, sigamos. Y mira el mandato que le da Pablo a los ricos. ¿Verdad? O Timoteo. Manda que no sean altivos. Primera cosa, la riqueza no puede cambiar para mal tu manera de ser. Yo te voy a decir algo que... Voy a decir algunas verdades aquí que solo, creo que solo yo me atrevo a decirlas y por eso me dan duro, pero alguien las tiene que decir. ¿Verdad? Cuando vos tenés un amigo rico, la ventaja que tenés es que ya sabes qué le pasó por ser rico. ¿Es humilde con riqueza? Es humilde. ¿Trabaja honradamente? ¿Me estoy explicando? Cuando tenés un amigo que no tiene petate donde caer muerto, no sabes en qué se va a convertir el día que tenga. Habría que esperar un buen tiempo, ¿no? Porque hay gente que en cuanto tiene algo, hay Dios santo, ¿quién los aguanta? Pedantes, altaneros, arrogantes y perdón la palabra, pedorros. ¿O qué es un pedante pues? Ah, digo yo que por ahí va la onda y si no pues me equivoqué, pero yo ya la interpreté. Es que ¿quién los aguanta? Se bajan del carro que apenas acaban de comprar, que lo deben todo. No te saludan, les cambia el caminado. Hacen el llavero así con la llave. La ponen encima del restaurante para que todo el mundo mire la marca que tiene. Estás loco. La riqueza no te puede hacer eso. ¿Ya? La riqueza luce mejor en un humilde. Perdona, y la pobreza no luce en un orgulloso. Porque pobre y además orgulloso, papá, ¿qué te va a pasar cuando ganes 10 pesos más? ¿Te vas a volver el diablo? Yujú. Mira lo que les dice. Si ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Sigan diciendo? ¿Cómo nos da las cosas? Abundantemente. ¿Para qué? Las disfrutemos. Disfrutemos. Disfruta tus cosas. Porque si no, cuando te mueras, el hierno las va a disfrutar. ¿Vos crees? ¿Vos crees que cuando entierren van a estar todos románticos a todos sus hijos, tu esposa, el hierno? Y entonces, ¡ay, sí! ¡Ay, se fue! Póngale el mejor reloj que tiene. Mi sombrero, a ver el reloj para acá. Él siempre quiso que me lo dieran a ver. Y el otro, cada vez que miren, ahora, ¡ay, mi suegro! Dios da la riqueza y la facultad que disfrutemos de ella, del trabajo, de todo. Todo lo demás es vanidad, dice Eclesiastes. Eclesiastes. ¿Ah? Yujo. Así que no altivos, porque es recompensa de la humildad, dice la palabra. Y si es recompensa de la humildad, no debería convertirte en alguien altivo el hecho que Dios te bendiga más. A ver, di conmigo. Entre más tengo, más humilde debo ser. No se pone la esperanza en las riquezas, porque un día están y al otro día no están. ¿Me estoy explicando? Entonces, el engaño de la riqueza es que si tenés, te sentís de una forma. Si no tenés, no te sentís igual. O sea, que la riqueza está determinando tu estado de ánimo. Y como dije ayer, hasta tus oraciones. Porque le pides a Dios, de acuerdo a lo que ganas, no de acuerdo a lo que Él tiene. Entonces, esa oración está siendo influenciada por Mamón, el Dios de las riquezas. Entonces, sí, sigo. Bueno, entonces dice acá, que la disfrazó, ¿sabes tú que hace dos semanas? Bueno, el Señor me empezó a hablar en este año y me dijo, dile a mi pueblo que se blinde. Que mantenga las ventanas de los cielos abiertas porque viene una crisis muy grande. Y se lo dije a la iglesia. A la semana siguiente de decírselo, sale la noticia que la Bolsa de Valores en Nueva York perdió en un día 2.9 trillones de dólares. Trillones de dólares. Segunda cosa. La misma semana, la Bolsa de Valores de Taiwán tuvo el peor día en los últimos 57 años. Y uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos anunció, estamos a la puerta de una recesión como la de 1929. Cuando la gente se tiraba de los edificios y se suicidaba porque lo había perdido todo. ¿Por qué? Porque al perder el dinero, perdieron la esperanza porque la esperanza la tenían en el dinero. O sea que o aprendemos este tema y lo operamos con los versículos, los principios del reino, o estamos a las puertas de algo que va a ser muy serio. Ahora, si yo fuera un profeta y te diría, dice Jehová de los ejércitos, ¡ah! Pues tomame hoy como profeta. Blindate para lo que viene. Sino que lo que tienen que hacer, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Digan conmigo, buenas obras. Dice la Biblia que Dios recompensará las buenas obras. Pero si no tengo con qué hacerlas. ¿Ven qué lógico es? Para hacer buenas obras tengo que tener con qué hacerlas. Ahora, cuando entonces ya empezás a comprender el por qué Dios quiere darte riqueza, es porque quiere que sea a su pueblo el mayor hacedor de buenas obras en la tierra. Estamos felices en casa de Dios que ahora, si Dios quiere de aquí a finales de año, ya vamos a pasar a entregar un millón de tiempos de comida al mes a los necesitados. Pero para eso hay que tener con qué, ¿no? Las riquezas deben ocupar el lugar que Dios reconoce que pueden tener y jamás aquel que Dios no autoriza que se les dé. Nuestra esperanza no debe estar jamás en las riquezas porque son inciertas e inestables, sino en Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, aún en épocas que no tengamos riqueza, pero Dios igual nos las provee. Un ejemplo podría ser que alguien te invite a una comida, un viaje, unas vacaciones que tú no puedes pagar, pero igual Dios te las da para disfrutarlas. Es irónico que hay gente que cuando no tiene trabajo es cuando ha comido mejor. Los invitan, los llaman sin saber nada y Dios proveyendo, porque tú no necesitas tanto la riqueza como al proveedor de ella. Adiós. La riqueza te da comodidades, pero no te da el derecho de tratar mal a nadie, solo porque las tienes. Bueno, hay gente que sin tener ya es prepotente, no puedo imaginar que será de él si llega a tener alguna. Además de disfrutar lo que Dios nos puede dar abundantemente, junto con este derecho, viene el deber de ser generoso y dadivoso, haciendo buenas obras con lo que recibimos de parte de Dios. De tu presupuesto, ¿qué dedicas a la buena obra? ¿Hay algún pobre, alguna viuda en tu presupuesto, tus padres honrándolos? Primera Timoteo 6.10. Porque la raíz de todos los males es el amoral. Apareció otra vez el mencionado dinero aquí. La raíz de todos los males es el amoral. Dinero. El cual codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora viene acá. Dios puede dar la riqueza sin ni siquiera pedirla. Si el dinero sirve para buenas obras, no es malo tenerlo. Ahora. Si Dios puede dar riqueza sin ni siquiera pedirla, es porque a Dios le interesa que la tengas. Incluso hay una escritura que dice, la riqueza del impío vendrá a las manos de los justos. Pero si esos justos dicen, ¡ay no, eso no es de Dios! ¿Cómo te la va a mandar a vos entonces? Dice, el pecador no sabe para quién trabaja. Porque acumula riquezas para dárselas al que agrada a Dios. Entonces hay una riqueza que va a venir por tu esfuerzo y tu trabajo bendecido por Dios y otro que Dios simplemente te lo va a trasladar porque eres justo. Bueno, ¿seguimos o no? Primera Reyes 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué pidió Salomón? A ver, ¿qué pidió Salomón? O sea, ¿qué? Pongan atención a esto, pues. Estas noches las he dedicado yo al espíritu de sabiduría. Que también necesito un avivamiento. Jesús fue sabio a los 12 y ungido a los 30. Nosotros queremos ser ungidos a los 12 y ser sabios como a los 90. ¿Ya para qué quieres ser sabio a los 90 si en un par de años te vas? Enseña a tus hijos sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Entonces ya era sabio. Porque ¿quién iba a pedir sabiduría? Solo la pidió un sabio. No sé si me explico. Aquí hay un como, algo que hay que desamarrar. Entonces pidió sabiduría. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, la sabiduría. Y no pediste para ti muchos días. Ni pediste para ti riquezas. Ni pediste la vida de tus enemigos. Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí que os he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria. No puede ser mala si hasta la das sin pedirla. Todo hoy, toda esta noche se trata de entender si es buena o es mala. Y si es mala, no la quiero. Pero si es buena, ¿por qué no? De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos guardándolos mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre. Yo alargaré tus días. Entonces mira pues. Riquezas, gloria, largura de días. No pidió ninguna de las tres. Pidió ser sabio. Ahora Dios te asanticipa. Te he dado espíritu de sabiduría. Por lo tanto va a ser inevitable que seas rico. Iba a ser una consecuencia de lo que pidió. Entonces pedimos sabiduría. Porque si somos sabios. La riqueza es una de las muchas consecuencias de serlo. Es sabio no deber. Ahora mira Proverbios 3, 13, 16. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. No sé si está hablando del mismo. Creo que sí. Y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Ponga atención. 16. Largura de días está en su mano derecha y riquezas y honra en la mano izquierda. A ver di conmigo. Levanta la mano derecha y di conmigo. Larga vida. Ahora levanta la izquierda y di riquezas. Con esto, di con esto. Dios quiere que yo llegue a ser un viejito rico. Es que mira, llegar a viejo bien fregado. No. Tenés que aprender a decir, no, eso no. No lo quiero. Mira de viejito tenés que tener algo porque si no ni los nietos te llegan a ver. Digo yo, ¿no? Digo yo. Ahora, ese proverbio, ¿qué dice? Que la sabiduría tiene una mano largura de vida. Y la otra riqueza y honra. Si abrazas la sabiduría, la abrazas con todo lo que atrae. Entonces di conmigo, me urge ser sabio. Entre más rápido, más años vas a tener para ver las consecuencias de ser sabio. ¿Tiene algo de malo ser sabio? ¿Tiene algo de bueno ser tondo? Tampoco. Dios me guarde. Deuteronomio capítulo 8. Entonces, pregunto. Si la sabiduría trae riquezas y largura de vida, ¿la riqueza es mala? Si Dios se la dio a Salomón sin pedirla, ¿puede ser mala? Bueno, eso es lo primero que hay que quitar de tu corazón y tu mente. No es mala. No digas eso, rico, si pudiendo vos ser uno. La semana pasada pasada, pasada, puse de pie a una mujer indígena de Guatemala que se congrega con nosotros. No sabe leer ni escribir. Y a la par está su hijo David. Un día me encontré a David y le dije, mira David, ¿en qué estás trabajando? Joven, de 30 y algo años. Yo no trabajo, vivo de mis rentas. Ventas, tengo 12 propiedades. Mi mamá me enseñó cómo hacerlas. ¿Tu mamá que no sabe leer y escribir te enseñó cómo hacerlas? Sí. Porque siempre ha creído la Biblia, me dice. Cuando la oye predicar, dice, así es. Entonces, ella, como no supo leer y escribir, nunca aprendió lo que el mundo dice de las riquezas. Lo único que ha aprendido de las riquezas es lo que ha salido de la boca de Dios. No deben un centavo, no deben nada. A la semana siguiente me llama el yerno, el esposo de la hija. Llegan conmigo. Dice, pastor, hemos traído una primicia. De una de las bodegas que alquilamos, es tanto. ¿O qué le digo? Y entonces, ¿qué? Mira, le digo, yo necesito poner unas sedes. Ay, pastor, entonces no vamos a parar de comprar bodegas. Y vos con tus tres maestrías en finanzas. Estás más quebrado. Yo les dije que mejor se rieran. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Está en Deuteronomio capítulo 8. El libro de Deuteronomio fue escrito a mil cuatrocientos sesenta años antes de Cristo. O sea, este consejo lo dio Dios hace tres mil cuatrocientos y resto de años. O sea, esto es una cultura milenaria. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatus, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. Y edifiques buenas. ¿Singular o plural? ¿Singular o plural? ¿Singular o plural? ¿Singular o plural? Entonces vení y estoy diciendo, señor, dame tres casas. Y aparece el hermano envidioso. ¡Tres casas! Y dice, pues tengo tres hijos todavía. Ay, no, perdón, cuatro, para que yo también tenga una, señor. Si la Biblia dice que las riquezas son herencias de los padres, pero de Jehová la mujer prudente. ¿Vos qué le estás pidiendo mujer para tu hijo? ¿Estás haciendo la riqueza para darles? Porque en el mismo versículo aparece. Entonces queremos que Dios cumpla, que le dé una mujer prudente a nuestro hijo por mujer. Pero nosotros no cumplimos la otra parte del versículo, ¿va? Que la riqueza es herencia de nosotros. Dice la Biblia que el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Dí conmigo, el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso se llama ficha. Entonces, o Dios está mintiendo, o nosotros estamos haciendo algo equivocado. Y la primera equivocación que tenemos es que nuestro subconsciente ha sido alimentado de enseñanzas que no vienen de parte de Dios. Hoy vas a ser liberado para llegar a hacerlo. Y no digo que todos lo vayan a hacer porque uno se queda en el camino como la tierra. Por eso es que primero hay que limpiar la tierra. Porque si tenés afán de la vida y engaño de la riqueza, no vas a crecer espiritualmente porque tenés lo que ahoga la palabra. La consecuencia más linda de esto, que es no seas engañado más por la riqueza, es que la palabra que se siembra en ti va a dar fruto. Y dando fruto vas a glorificar al Padre. Y cuando glorificas al Padre, pedí lo que querés, que lo vas a tener, dice la Escritura. ¿Sigo? O ya están cansaditos. Y yo ya, entonces voy a terminar rápido. Dice, y luego dice acá, no suceda que comas y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente. Oye eso. Que se aumenten tus vacas, tu ganado, lo que haces de trabajo, que el oro y la plata se te multiplique. Yo no sé cómo se hace para que multiplicas, pero ahí dice que se va a multiplicar. Luego, y se enorgullezca tu corazón. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? Deciles que no sean altivos. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. 17, todo el mundo porfa. Ahora, es curioso, esta promesa que Dios da aquí y esta exigencia de parte de Dios de que no se olviden de él, se las dio en el desierto cuando no tenían trabajo. Poné atención acá. ¿Cuándo les habló esto de Dios a Israel? ¿Cuando estaban en dónde? En el desierto. A mí me parecen curiosas las leyes de Dios. Y hablando del favor de Dios. Un día de estos, bromeando con mi Señor, pero guardando la distancia. Le dije, Señor, Adán no pudo cumplir un mandamiento de no comerse una fruta. ¿En qué estabas pensando cuando le distes 10 a Israel? Si Adán, no estando caído, no cumplió uno, todo este tu pueblo no va a poder con 10. ¿Por qué la ley es un hallo que nos lleva a Cristo? Nos hace ver que necesitamos a alguien que nos salve. Amén, nuestro Señor. Pero entonces acá, en esos mandamientos le da, y seis días trabajarás, solamente seis días, y en uno reposarás y descansarás. Guardarás este día de reposo. Moisés le viene y le dice al pueblo, seis días van a trabajar. Perdón Moisés, pero es que no trabajamos ni uno. Que aquí estamos en el desierto, no tenemos trabajo. ¿Cómo así que ahora viene una ley de seis días trabajarás? Y en ese séptimo descansarás. ¿Por qué ellos salieron de ser esclavos, pero la esclavitud no salió de su cabeza? Solamente los esclavos trabajan siete días, señores. Así tienes que sacar esa cabecita llena de principios de esclavitud. Y descansar en el día del Señor y decir, este es el día en que yo reposo en mi Señor. Y es el día en que causo que Dios me prospere en otros seis días. Ahora ya te diste cuenta. Que viene Dios y le pone una ley, la ley del trabajo. ¿Y con qué se consigue el dinero? Con el trabajo. Y le pone una ley y le dice, cuidado me trabajas siete. Porque el día que estés trabajando siete me estás diciendo que todavía tenés una actitud de esclavo. Y eso que habían pasado cuatrocientos años de esclavos. Que mire, cuatrocientos. Pero ahí fue en el desierto, donde lo reúne y le dice, pero cuando edifiques casas y cuando tu ganado se aumente, la plata y el oro, y se volvieron a ver cuál. Se les multiplique. Que pues ni tenemos. Precisamente para los que no tienen es esta escritura. ¿No me oíste? Esta escritura es para el que no tiene, para el que está en el desierto, para el que está desempleado. Al desempleado es el que le habló Dios diciendo, ahora te voy a conseguir trabajo, pero me tenés que prometer algo, solo seis días vas a trabajar. El otro me lo vas a consagrar a mí. Y cuando seas bendecido y construyas casas, porque no te voy a dar una, te voy a dar varias. Y todo tu trabajo se multiplique, y la plata y el oro. Acuérdate que fui yo, no fuiste tú. ¡Oh, dáselo! ¡Es Dios, no tú! Vuelvo a la mujer que no sabía leer y escribir. Ella no puede decir mi fuerza, mi conocimiento, mi carrera, mi posgrado, mi doctorado, mis tres maestrías. Ella solo puede decir, la capacidad que Dios me dio de hacerlas, ha sido Dios, solo Dios. ¿Qué le dijo Abraham al rey de Sodoma? No voy a agarrar nada tuyo para que tú no digas que tú me enriqueciste. Alcé mi mano a Dios, porque Él es el que lo va a hacer. ¿Cuándo lo vas a dejar meterse en eso en tu vida? Es que si no se mete Dios, se mete mamón, el Dios de las riquezas. Cuando Dios te ordena hacer algo, y tú le dices, me ordenaste hacer el templo, me ordenaste, pero no tengo con qué, Dios te dio la orden, pero el permiso te lo denegó el dinero. Jamás le pidas permiso al dinero, no es digno de que le pidas permiso. Si Dios da la orden, Dios va a mandar con qué. Bendito sea Dios, tengo 62 años, nunca en mi vida he debido nada. ¿Cuántos de ustedes están endeudados? Quiero la mano a esto. Son los mismos que están afanados, ¿va que sí? A ver, de nuevo, levanta la mano. Pónganse de piel los endeudados. No, de verdad voy a orar por ustedes. ¿O no quieren que orara por ustedes? Ahora yo que no debo nada, soy el malo. Soy el criticado. Yo que no debo nada, soy el que critican. ¿Y ustedes qué? Ahora pongan atención. ¿Ustedes creen que es malo si oro por ustedes para que Dios provea para pagar sus deudas? ¿Me permiten orar por eso ahorita? Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por todo tu pueblo. Que por una u otra razón tiene alguna deuda económica. Para que tú proveas abundantemente. Para que sean libres de la deuda. Tú dices en tu escritura. Que uno que debe es siervo de aquel a quien le debe. Libéralos de ser siervos de alguien más, Señor. Porque siervos solo tuyos somos. Repite conmigo. Señor. Yo pido provisión. Económica. De donde quiera que la mandes. Para ser libre de deudas. Amén. Siéntese. ¿Quién de ustedes me puede decir, así que dice, si usted supiera el tamaño de mi deuda, pastor, tiene que orar más. ¿Cuántos deben así una cantidad estratosférica? Así como dice, debo tan. A ver, ¿quién debe? Así que una cantidad así gruesa. Quiero ver la mano de los gruesos. Aquellos que cuando van a deber de una vez lo hacen bien hecho. A ver. ¿Me pueden dar una cifra? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto? ¿60 mil dólares? ¿En dólares? Mejor si me lo hacen dólares. ¿300 millones son 60 mil dólares? No le entendí nada a nadie de todos los que hablaron. Va, en dólares. ¿Cuántos deben? ¿100 mil? Usted sigue con la mano levantada. Ni quiero saber qué va a decir. A ver. ¿Cuánto debes? Pase la voz para acá. ¿90 mil dólares? ¿Cuántos creen que vos tenés la mano levantada? Ya estás hasta orgulloso de lo que ves. A ver, ¿cuánto debes vos? Es que está así, ¿ve? Pues está bien, está bien. Hakuna matata. ¿Qué pasó? ¿Cuánto debes vos en dólares? ¿90 mil? ¿60 mil? ¿60 mil? Ok, va. Pongan atención. ¿Ustedes creen que es malo si yo vengo, el pastor, y todos juntos oramos para que ella tenga para pagar los 90 mil dólares? ¡Sí! Ahora, págale ahí. ¿Qué pasa si no debiera nada y está pidiendo los mismos 90 mil dólares porque se quiere comprar un auto, una casa o algo? ¿Está malo orar por eso? ¡No! ¿O solo es bueno cuando estás endeudado? ¡No! Ah, sí se están liberando, ¿verdad? Ah, porque la gente cuando dice voy a sembrar para que Dios me provea porque debo mucho. Estás sembrando porque estás afanado, angustiado, te van a quitar la casa. No estás sembrando ni para honrar a Dios, ni bendecirlo, ni porque estás ilusionado por tener algo más. Lo que quiero decir es que tienes que cambiar tu mentalidad de que podés pedir a Dios eso mismo para disfrutarlo y no eso mismo nada más para pagar una deuda. ¿Están aprendiendo? Vamos a ver un avivamiento financiero en tu vida. ¡Bien! 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 Es que es capaz que me ven a poner demolineando, ¿verdad? ¡Ay, Jesucristo! Le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué les dices el poder de hacer las riquezas si existe la probabilidad que se olviden de ti? Cuando ores, hacerle preguntas a Dios, Él no se enfada. Le gusta la gente que le pregunta porque está buscando una respuesta, porque está tratando de entenderlo, porque está quitando todo lo que impide que crea. ¿Sí? Pero, ¿por qué entonces le digo, Señor, hay una unción lindísima aquí en mis hermanos? Van a ser llenos de gozo. Le digo, Señor, ¿por qué? Si hay la probabilidad que se olviden de ti, les vas a dar el poder de hacer las riquezas, porque su advertencia es que la voy a dar, pero no te olvides que fui yo. Yo le digo, Señor, ¿por qué le vas a dar el poder de la riqueza a alguien que se puede llegar a olvidar de ti cuando la tenga? Y me mostró una visión de migrantes que se han ido a otro país y lograron salir adelante y ahora tienen riqueza, pero ni siquiera llaman a sus padres. No les mandan nada. Y el Señor me dijo, ¿ves eso? Sí, Leo. Yo prefiero que estén bien aunque se olviden de mí, me dijo, que tenerlos mal recordándose de mí. Prefiero ver a mi hijo lejano y desde lejos ver que está bien él, su cónyuge, sus hijos, mis nietos, que tenerlos cerca solo porque no tiene nada. Así nos ama. Y si nosotros siendo malos sabemos amar así, no me digas que tú eres mejor que Dios. Así, sí, así es. No has activado ese poder pero Él te lo dio. He aquí os doy, dijo. Y él no miente. La capacidad de hacer la riqueza y vas a tener casas, plural. Oro y plata se te va a multiplicar. Solo una cosa te pido, dijo. No te vas a olvidar de mí, va. Vos dijiste nunca pero no sabes cuántos. Sí. Míralo en el diezmo cuando no ganabas mucho, diez mamas. En cuanto viste que el diezmo estaba muy grande, dijiste, esto no. Ya te dañó la riqueza. Lo primero que hiciste fue robarle a Dios. Ahí es donde la palabra se cumple. Es mejor lo poco del pobre que lo mucho de un impío. O sea, los impíos también tienen mucho pero no tienen a Dios. Pero si vos tenés a Dios ¿por qué no vas a tener mucho? O sea, que el diablo bendice más que Dios. Ese es el lugar que le vamos a dar al diablo. Que puede más él con sus hijos que Dios con los suyos. Vas a ser cabeza, no conla. Vas a estar encima, no debajo. Los que hoy buscan empleo mañana van a generar empleo. Tú sabes que una de las cosas que más le agradezco a Dios es que un día yo buscaba empleo y hoy cuando tengo doscientos trabajadores con una planilla de mucho yo le digo y a veces medio me quejo, ¿no? Digo, ah, esto no se encaso no sé qué, no sé cuánto. Y el Señor me dice pero si antes buscabas empleo, hijo ahora lo generas. Ahora ya hay doscientas familias. Yo le digo, Señor, hacernos más grande para dar más empleo. Segunda oración. ¿Quiénes no deben nada? Mano en alto, todos los que no deben. Mira la proporción. Déjala, así es en todo el mundo. Si no debes nada, que nada te impida pedir los mismos 90 que ahora necesitas para pagar la deuda, vos los vas a querer para hacer algún sueño. ¿Pedilos? Pero si aquel Dios le puede dar para pagar la deuda, ¿por qué no me va a dar lo mismo a mí que no le debo que he cumplido con él que diga no debáis nada a nadie? Es un mandamiento. Les voy a dar en unos segundos el mejor curso para salir de deudas. Pongan atención. ¿Están listos? Escrito está. No debáis nada a nadie. Punto. Fin del seminario. ¿Quién crees que quiere que no aprendas de riqueza? ¿Dios o el diablo? De nuevo. ¿Quién crees que quiere que no aprendas de riqueza? ¿Dios o el diablo? Por supuesto. Porque no es Dios al que le gusta mantener a la gente pobre. Es el diablo. Al revés, como lo habías visto, ¿no? Falta de lectura. Ponte de pie. Ah, no van a faltar mañana. Solo estoy calentando motores. Pero mañana vas a salir como flotando aquí sin afán, sin engaño. Y vas a empezar a ver la provisión de Dios de una manera preciosa en tu vida. ¿A ver? ¿De qué lado del testimonio? Mira, al hecho de su testimonio pasó, pasé por una prueba pero Dios es un ángel porque tocaron el timbre de la casa y cuando salía había una canasta de comida. No fue un ángel en la esquina está el otro escondido viendo el que te la dejó. ¿Pero de qué lado del testimonio querés estar? ¿Del que diga ay, Dios usó a alguien para darme o Dios usó algo a mí para darle? ¿De cuál de los dos lados? Porque de algún lado vas a estar en el testimonio. Ahora, en ese testimonio que dice la Biblia más bienaventurada cosa es ¿Qué? Es bienaventurada cosa recibir pero más bienaventurada cosa es la agarrar. Entonces, ¿tenés o no? Pregunto de parte de Dios. ¿Quiénes creen que Dios sí les dio la capacidad de hacer la riqueza aunque no la hayan hecho todavía? Porque en el desierto no la habían hecho pero ya tenían la capacidad. Si ya tenés la capacidad lo que Dios te va a dar ahora es una oportunidad. di conmigo Señor ya tengo la capacidad dame la oportunidad y no me voy a olvidar de ti. Amén. Amén.